Todo parecía normal, todo perfecto, las aguas estancadas en santa calma, la piel hirviendo como fuego lento, explotando por dentro las almas. Y debajo de las aguas falsas quietas, una corriente empezó a correr pelón, la brisa suave se convirtió en tormenta, y aquella negra historia se durmó pelón. La guerra no es la muerte, cuando la piedra se libra entre dos, heronia pida sus carnas y dientes, y el que pierde siempre es el amor. Porque se acaba el amor, no lo sé, se muere como tiempo en el reloj, otra vez no se vuelve el mar en el reloj, y ahora una sola solo nos dice adiós. Todo parecía normal, todo perfecto, las aguas estancadas en santa calma, la piel hirviendo como fuego lento, explotando por dentro las almas. Y debajo de las aguas falsas quietas, una corriente empezó a correr pelón, la brisa suave se convirtió en tormenta, y aquella guerra eterna se derrotó. Se volviendo a la calle, vuelve la muerte, cuando la guerra se libra entre dos, el odio de los, el que pierde siempre es el amor. Porque se acaba el amor, no lo sé, se muere como tiempo en el reloj, el odio de los, el que pierde siempre es el amor. Porque se acaba el amor, no lo sé, se muere como tiempo en el reloj, otra vez no se vuelve el mar en el reloj, y ahora una sola solo nos dice adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!